Bueno, este año hemos querido dedicar la exposición filatélica... ...ya tradicional de nuestra Feria y Fiesta de San Agustín... ...dedicada a un edificio emblemático de nuestra ciudad... ...como es el edificio antiguo de data de 1757... ...cuando acabó su construcción, como es el pósito... ...que en principio fue un pósito de grano... ...sobre todo con el fin de recaudar impuestos... ...cosa curiosa que no sabe mucha gente... ...y luego ya con el paso del tiempo... ...cuando en Linares se puso el primer juzgado de instrucción... ...pasó a ser una cárcel... ...y ya finalmente, en el año 2010-2011... ...se remodeló el edificio completamente... ...y se hizo este gran y bonito museo... ...que es oficina de turismo... ...que también es el Museo de Rafael... ...de centro de interpretación de nuestra ciudad... ...y bueno, y con ese motivo nosotros hemos hecho... ...un matasello especial conmemorativo... ...y un sello muy bonito... ...con la fachada antigua de este edificio... ...que lo deja inmortalizado ya para siempre... ...y la verdad es que estamos recibiendo muchas cartas... ...muchos sobres, tanto de Linares como de fuera... ...para llevarse el matasello y el sello... ...eh, luego hemos organizado lógicamente con esta... ...alredor de esta oficina temporal de correos... ...con este matasello, con este sello... ...la exposición tradicional de... ...que hacemos todas las ferias y fiestas de San Agustín... ...que es la exposición filatélica y numismática... ...y en esta exposición filatélica y numismática... ...pues tenemos diversas modalidades... ...como son filatelia, maximofilia, vitofilia... ...que es el coleccionismo de vitolas... ...también tenemos maximofilia... ...que es el coleccionismo de tarjetas máximas... ...en las que coinciden los tres elementos... ...el sello, el matasello y la tarjeta postal... ...y luego pues en las modalidades de coleccionismo... ...pues tenemos también billetes locales de Linares... ...que ha puesto Eusebio Gascon... ...también tenemos en coleccionismo... ...unas tarjetas muy bonitas... ...una colección que viene de Barcelona... ...que es sobre las tarjetas que se hacían... ...en los años 30, en 1930, antes de la guerra civil... ...dedicadas a los oficios que hacían todos los años... ...cuando llegaba la Navidad... ...hacían unas tarjetas para que le dieran el aguinaldo... ...y bueno y hay cosas curiosísimas ¿no?... ...como tarjetas del monaguillo, la azafat... ...la aprendiza, el basurero, el sereno... ...en fin, todos los oficios más importantes ¿no?... ...que había, el lavandero... ...en fin, hay cosas muy curiosas... ...y son tarjetas preciosas... ...todos colores, muy bonitas... ...con un arte muy bonito... ...y luego pues tenemos billetes... ...tenemos monedas... ...tenemos también una colección... ...sobre Manuel Rodríguez Sánchez Manolete... ...de Antonio Aranzana de aquí de Linares... ...muy completa... ...con matasellos, sellos... ...y toda la biografía de Manolete... ...otra colección que he puesto yo... ...sobre el tema de ajedrez... ...están las firmas de todos los jugadores... ...que han pasado por Linares... ...a los torneos intercontinentales de ajedrez... ...Ciudades Linares... ...y bueno, y fototipia del Quijote... ...monedas también relacionadas con el Quijote... ...que es muy interesante... ...porque hay monedas de plata... ...hay monedas de mucho valor... ...y luego pues en general... ...hemos intentado que haya una modalidad... ...de cada una de las modalidades... ...más importantes que es de coleccionismo... ...para que todas las personas... ...se sientan más o menos representadas... ...porque casi todas las personas... ...coleccionamos algo, ¿no?... ...pues entonces hemos intentado... ...que haya una representación... ...de cada modalidad de coleccionismo... ...y creemos que ha sido una... ...que ha quedado una colección... ...o sea, una exposición bastante digna... ...y bastante interesante... ...muy atractiva... ...la verdad es que está viniendo mucho público... ...por aquí por la exposición... ...y le están gustando... ...incluso han venido grupos... ...organizados ya para ver la exposición... ...y estamos bastante contentos, ¿no?... ...el matasello se está vendiendo muy bien... ...ya quedan muy poquitos sobres... ...muy pocas tarjetas... ...y bueno, y creemos que... ...que ha sido de... ...está siendo del agrado de todos los linarenses... ...y de los que nos están visitando... ...de fuera de Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!